Soy Enrique Carral de México, vengo con mi esposa Guadalupe y Lupita. Y bueno, supe de la Machu Picchu Travel buscando en internet, cómo llegar y vi Perú Rail y vi Machu Picchu Travel y contacté con ellos en chat, en internet y siempre tuve una respuesta muy rápida, muy clara y precisa. Y bueno, eso fue llegando aquí, hubo cambios y la verdad el chat con ellos en WhatsApp fue muy ágil y muy ilustrativo para mí porque nos surgieron cambios y dudas y todo, inclusive hoy en la mañana todavía estaba yo diciendo luego no llega el transporte por nosotros y me respondieron en menos de 30 segundos. Así es que realmente estamos muy contentos con el servicio que nos han dado y por supuesto la recomendaremos.